Lo vivo como cualquier jugadora de fútbol, como lo puede vivir, prácticamente a mí hoy en día me han llamado también de la selección de Argentina y es algo único, o sea, es algo que no pasa todos los días, como me lo han dicho, y nada, es muy lindo vivirlo de todas maneras. Yo estoy jugando acá en la selección de Río Cuarto, que también me dio la entrada y la posibilidad de que la gente de la selección me haya visto, como a mis otras compañeras que también fueron convocadas. Es, como te digo, es algo único, prácticamente. Jamila, ¿cómo fue esto? Bueno, iniciaste en el Club San Martín con el fútbol femenino, es decir, era muy pequeño y tenías ganas de jugar y apareció esta posibilidad. Sí, yo empecé mucho antes, empecé en cancha de 7, jugamos a campeonatos y esas cosas. Yo estuve estudiando en Jovita y por una llegada de Francisco Pascuzzi me dice si quería probar y yo le dije que sí, obviamente, me gustaba mucho y era algo que podría llegar a ser y que me iba a gustar seguramente. Entonces, no le pensé y le dije que sí, que quería empezar a jugar en cancha de 11 y así empecé. Después estuve un año en San Martín y me fui a Independiente, de Buenos Aires, y cuando me volví para acá, me llamaron de la selección, jugué una mitad de año en San Martín, que fue cuando volví, y ahora estoy jugando en Belgrano. ¿Siempre en el mismo puesto o te van variando? Porque por ahí te hemos visto como defensora, por ahí jugás de 9 o adelante. Yo juego donde me pongan. Yo en San Martín empecé jugando de delantera, cuando faltó una defensora empecé a jugar. De hecho, estuve jugando casi una mitad de año de 3, de marcadora de punta por izquierda. Fue en la cual también me destaque, que fue un equipo ideal que eligió la selección, la liga, disculpe. Y empecé a jugar de 3, después de 4, de 5. He probado bastante expuesto. O sea, no es algo que a lo mejor lo hago bien en todos lados, sino que le meto ganas y trato de dejar lo mejor de mí en todos los puestos que me pongan y en los partidos. Claro, portás para el equipo, digamos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ya seguramente hablaremos un poco de la vivencia esta de estar con la selección. Pero bueno, al margen de esto, también estás en la selección de la liga regional y tienen que jugar un campeonato nacional, nada menos que en La Rioja, tengo entendido. Sí, en La Rioja nos vamos a jugar en Nacional, que fue cuando clasificamos en La Rioja contra ellas. Así que se iba a hacer en San Juan, pero como se bajó el equipo ese, lo hacen allá en La Rioja. ¿Van con muchas chances, por lo que puedo leer y escuchar el otro día, o van con muchísimas chances la selección de la liga? Sí, o sea, tenemos un buen equipo, tenemos una unión bárbara, que eso ayuda mucho en la hora del juego. Tenemos un plan largo, digamos, somos 25, lo que sé que tendremos que, los profes tienen que bajar dos jugadoras porque permiten llevar 23. Así que, bueno, esas jugadoras siguen siendo parte del equipo, pero bueno, no sabemos quiénes son, obviamente. Pero sí, tenemos mucho chance. Hemos jugado amistoso, jugamos la vez pasada, jugamos contra talleres, que ganamos 4 a 2. Y tenemos, sí, sí, tenemos. Bueno, y esto de la selección, ¿cómo te llega? Porque sabemos que Carlos Borrello, con la selección sub-20, estuvo mirando chicas. ¿Vos estabas adentro o ya tenían referencia tuya? Yo creo que no tenían referencia mía. O sea, lo que yo he escuchado, que han preguntado quién era la 4. Yo en la selección estoy jugando de marcadora de punto por derecha, de 4. Y han preguntado y le han dicho, pero yo creo que referencia no han tenido. Y cómo lo veo, yo todavía no lo puedo creer. Bueno, así te lo digo, no sé. Si a mi sueño, obviamente, yo creo que de todos sería llegar a aquel nivel. Sé que es una convocatoria, son 3 días, es un entrenamiento. Es muy difícil estar allá porque son jugadoras con un nivel gigante. Y es difícil quedar en sí en una selección. Pero yo creo que hay que seguir y hay que usarlo como experiencia a esta convocatoria y a lo que debes seguir. Sí, además que te hayan tenido en cuenta es muy importante. Porque son 3 días, pero quién dice por ahí, ¿no? Si por ahí se pueden llegar a cumplir los sueños. No se sabe cuándo van a ir todavía, ¿no? A nosotras, cuando nos pidió el dato después del partido, nos dijo que entre un mes, un mes y medio, iba a estar comunicándonos con nosotras para poder decir bien. Pero lo único que nos dijo que eran 3 días y que de acá un mes, un mes y medio. Por último, Yamila, bueno, los entrenamientos tienen que ser más complejos porque trabajas en Belgrano, después tenés entrenamiento con la liga y, bueno, ir bien preparada para cuando te llamen para ir a Buenos Aires. Sí, yo estuve hablando con Morelo y me dijo que lo principal era el entrenamiento excesivo, sí, por decir. O sea, entrenar mucho más de lo que entrenamos. Allá es otro nivel, jugamos 90 minutos, son otras chicas, tienen otro juego. Entonces, como para no ir tan cruda en sí, ir como para poder aguantar aunque sea un entrenamiento de allá. Yo estoy entrenando con Belgrano, con la selección, que hoy justamente tengo que ir a entrenar. Y también estoy en el gimnasio, que me ayudan bastante. Claro, ese gimnasio tiene que estar sí o sí. Sí, para mí es algo importante. O sea, los profes me ayudan mucho, tanto físicamente, mentalmente. Y, bueno, me dan una mentalidad como para seguir también.